¿Qué es la oposición política? El hecho de que no se restablezcan las actividades tomando en cuenta que muchísimos de los diputados, que la mayoría del personal de ese poder del Estado ya fue sometido a un proceso de inmunización y evidentemente esperaríamos nosotros que con las medidas pertinentes se pudieran reestablecer su actividad legislativa. En la medida que se interrumpa la actividad parlamentaria usted no coadyuva a que la gestión del Estado se dé de manera integral. En tal sentido nosotros esperaríamos que lo antes posible superen la diferencia que hay con respecto a este asunto del regreso a actividades presenciales tomando todas las medidas de bioseguridad del caso. Pero le digo, el argumento ese de que nos vamos a enfermar en el hemiciclo no es un argumento sólido tomando en cuenta de que los hemos visto en política en las pasadas elecciones internas y ahora no. Gracias.